¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! En este video te explicaré qué es la reproducción asexual, sus características, los tipos que existen y te daré ejemplos de muchos seres vivos que tienen este tipo de reproducción. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. La reproducción asexual es un tipo de reproducción en la que un ser vivo se multiplica sin necesidad de fecundación sexual. Requiere de un solo progenitor y los organismos descendientes consisten en clones o son genéticamente muy similares. La reproducción asexual es más frecuente en los organismos unicelulares, como las bacterias y los protistas. En la mayoría de los casos, una célula madre da origen a dos células hijas, lo cual se conoce como fisión binaria. Aunque se suele asociar a los animales con la reproducción sexual y a las plantas con la reproducción asexual, es una relación errada. Y en ambos linajes encontramos los dos tipos básicos de reproducción. En los animales, los principales tipos de reproducción asexual son la fragmentación, la gemación y la parte onogénesis. Las plantas pueden reproducirse por esquejes, rizomas, estacas y hasta por porciones de hojas y raíces. Características de la reproducción asexual. No requiere de la unión de células sexuales, también llamadas gametos. No existe fecundación. Se requiere de un único progenitor. Los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor en todos los aspectos del genoma, excepto en las regiones que se han experimentado mutaciones somáticas. Hay diferentes tipos de organismos que se reproducen de esta manera, entre ellos muchas especies de plantas, los hongos y también algunos animales. Dependiendo del grupo y de las condiciones ambientales, el organismo puede reproducirse exclusivamente por la vía asexual o alternarla con eventos de reproducción sexual. Se considera que la reproducción asexual ha sido una estrategia de supervivencia para distintos organismos, que les ha permitido salir adelante en condiciones difíciles. Los organismos que se reproducen asexualmente se multiplican y crecen rápidamente. Tipos de reproducción asexual. La fisión binaria o bipartición. La célula se divide generando otra célula idéntica. Las dos células que resultan de esta división pueden crecer hasta alcanzar el tamaño original de la primera. Entre los organismos que se reproducen de esta forma están las bacterias y algunos tipos de protozoos. La gemación. Surge un brote en un organismo que tiene la capacidad de convertirse en un individuo nuevo. Genéticamente, el brote tiene la misma composición y puede permanecer unido al organismo del que surgió o desprenderse en algún momento. Hay algunas bacterias y hongos que se reproducen por medio de la gemación. Y también ciertos animales asexuales como los corales. La multiplicación o propagación vegetativa. Ocurre en las plantas cuando un nuevo organismo vegetal surge de alguna parte de una planta, como el tallo, una hoja o la raíz. La esporulación. Es la reproducción por medio de esporas, un tipo de células similares a las semillas, pero que tienen diferencias fundamentales con estas. No cuentan con el embrión que se reproduce al fusionarse los gametos masculino y femenino, sino que se dispersan y cuando se cumplen las condiciones necesarias, germinan dando pie al nacimiento de un nuevo individuo. Fragmentación. Se puede observar en los hongos, algunas bacterias, plantas y animales como las estrellas de mar. El organismo se rompe o fragmenta y cada uno de los pedazos que resultan tiene la capacidad de convertirse en un individuo independiente. La parteogénesis. Se obtiene descendencia con un fragmento femenino, aunque no haya un gameto o célula masculina. En algunos casos, los individuos que nacen a partir de este tipo de reproducción son clones del organismo original. Hay animales invertebrados que se reproducen de esta manera, como los nematodos, y también ciertos casos de reptiles. La poliembrionia. Da lugar a la formación de más de un embrión en una sola semilla. Puede ser simple, cuando en un solo saquito embrionario se forman distintos embriones, o múltiple, que implica que hay embriones en distintos saquitos. Plantas como la alfalfa se reproducen por poliembrionía. Diferencias entre reproducción sexual y asexual. La descendencia consiste en copias idénticas de sus progenitores, es decir, clones. El genoma del único padre es copiado por divisiones celulares mitóticas, donde el ADN se copia y se transmite en partes iguales a las dos células hijas. En contraste, para que pueda ocurrir la reproducción sexual, deben participar los dos individuos del sexo opuesto, con excepción de los hermafroditas. Cada uno de los progenitores portará un gameto o células sexuales generadas por eventos meióticos. La descendencia consiste en combinaciones únicas de ambos progenitores. En otras palabras, existe variación genética notable. Ventajas y desventajas de la reproducción asexual. Ventajas. Un solo organismo puede producir nuevos individuos. Es rápida y eficiente, permitiendo la colonización de ambientes en relativamente poco tiempo. No necesita gasto de tiempo y energía en luchar por compañeros sexuales, o en bailes de cortejo complejos y elaborados. Desventajas. Su principal desventaja es la falta de variabilidad genética, lo cual es una condición para que puedan actuar los mecanismos responsables de la evolución biológica. No permite la variación genética en la población. Es probable que las especies que se reproducen así solo puedan adaptarse a un tipo de hábitat. Si ocurre la propagación de una enfermedad, esto podría terminar afectando a todos los miembros de la especie. Como un solo organismo es el que se involucra en la reproducción, hay poca diversidad y las formas en que se desarrollan los organismos son limitadas. Un cambio brusco en el entorno puede llevar a que toda la especie se extinga. Ejemplos de seres vivos que se reproducen asexualmente. Paramecios. Insectos palo. Pueden cambiar entre reproducción sexual y asexual. Pulgones. Planarias. Estrellas de mar. Amebas. Algunas especies de tiburones como los tiburones cebra, que en cautiverio han sido capaces de reproducirse sin pareja. Anémonas. Corales. Erizos de mar. Esponjas de mar. Plantas como los lechos. Algunas especies de crustáceos de agua dulce, que también alternan entre reproducción asexual y sexual. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para ver si has comprendido bien el tema, deja en los comentarios un ejemplo de ser vivo que se reproduzca asexualmente y explica brevemente cómo lo hace. Dale a like si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!